Bueno, vamos a pasar a la propuesta LAC 2022-4 en su versión 1, elecciones moderadores PDP. Invitamos a Ricardo Alconafta Patara a presentar la propuesta como representante del grupo trabajo conformado por Nicolás Antoñelo, Fernando Frediani, Hernán Mogilewski, Jordi Palet, Ricardo y Sergio Rojas. Como ven, acabo de mencionar a un co-modelador. Lo voy a aclarar nuevamente al final, pero el análisis de consenso me va a tocar a mí solo. Así que si tienen cualquier consulta que tengan para los autores, por favor háganla. Ya está Ricardo acá. La verdad que fue una, quería agregar unas palabras, fue una experiencia primera para todos. Yo creo que no había habido ningún working group en LACNIC anteriormente. A esto se llegó a través de dos propuestas de elecciones de moderadores, una de Ricardo y otra de Jordi. Y realmente trabajamos con un grupo excelente de profesionales. A veces me salía de la moderación y quería opinar yo mismo, pero por suerte ellos me corregían. Así que, Ricardo, todo tuyo. Solo aclarar un punto, que fui coautor de esta propuesta antes de ejercer mi rol como moderador. Por eso que estoy figurando ahí como coautor de esta propuesta. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Bueno, solamente esforzar que estoy aquí representando un working group que decidieron que yo subiera para presentar. Así que fue un trabajo del grupo que mencionó Thomas. Y para mí también fue una experiencia excelente. La oportunidad de ahí de ir trabajando y ajustando las ideas y los textos que ya se habían presentado anteriormente. Así que fue una experiencia excelente. Ahí está. Ya, o sea, como una justificativa muy breve, hubo otras propuestas de política para ajustar el texto de la parte de la elección de los moderadores. Las principales preocupaciones, posibles abusos del proceso. Vieron algunas, pocas, pero sí igual importantes. Situaciones donde uno podía ver que no fue muy justo la situación. No fue muy justa la situación. Definir quién puede votar. Hoy eso no está muy bien definido. Y en algunos criterios para comprobar que las personas que ahí están votando, de hecho participan o tienen algún compromiso con el proceso. Y definir también las condiciones mínimas para los candidatos. Esa es la principal preocupación de esa propuesta, pero también de las otras que ya habían sido presentadas anteriormente. Es el working group, como ya mencionó Thomas. Y el objetivo del working group fue consolidar dichas preocupaciones, sugerencias, comentarios que ya surgieron en la lista, pero también las propuestas que ya fueron presentadas anteriormente. Aquí algunas informaciones del proceso, del mecanismo que tenemos actualmente para la elección de los moderadores. Es algo que ya viene desde hace mucho. El último cambio fue en 2010. Que se pasa a permitir la votación electrónica antes. Y creo que mencionamos, creo no, mencionamos en el panel que tuvimos ayer, la votación se hacía en el foro entre las personas que ahí estaban. Y con el crecimiento de la comunidad, pasa que tenemos bastante gente en la lista, que quizás no vienen o no pueden venir al foro. Así que hacer la votación solamente con las personas que están en el foro, capaz que no sea muy justo con toda la comunidad que está en la lista. Y ahí las preocupaciones, y ahí aclaro un poco mejor cuáles serían, por ejemplo, su prescripción y masa pronto al proceso de elección. Intentando ahí manipular el padrón electoral. Tener candidatos que sin compromisos con el proceso, sin compromisos con la comunidad, con poca experiencia. Y el mal uso de la lista, usar la lista para hacer campañas, hacer propagandas. Proceso más transparente, más participativo, y con garantías de los criterios para elección y candidatos comprometidos. Y aquí voy a destacar los puntos que se cambian, los principales puntos que se cambian para atender a esas preocupaciones que yo mencioné. Criterios para votar. Podrán votar los participantes de la lista suscritos al menos seis meses antes del proceso. Se crea ahí un mecanismo para evitar que se junten a la lista poco antes de la elección para votar específicamente para un amigo, para una persona que le gusta. Entonces, hay que tener una experiencia, una vivencia anterior. Uso de la lista. Se aclara la prohibición del uso de la lista para promocionar o incluso de prestigiar un otro candidato. El uso de la lista de políticas para campañas electorales no está permitido. Los incumplimientos serán tratados por la comisión electoral. El texto tiene más explicación de qué sería esa comisión, quién indica esa comisión, pero aquí estoy solamente apuntando los puntos que atienden a las preocupaciones que yo comenté. Los criterios para los candidatos, también buscar ahí personas que tengan un mínimo de comprometimiento con el proceso. Los candidatos deben estar suscritos a la lista por lo menos doce meses antes del anuncio. O sea, ser una persona que ya pudo seguir algunas discusiones, ya pudo incluso comentar algunas propuestas y así hacerse conocido y creamos algo nuevo que es el proceso de apelación al proceso electoral. O sea, hubo la elección, después de la elección, terminada la elección, se identifica algo que quizás no fue bueno, quizás no siguió los procesos. Encontrar algún error, hay un proceso para hacer la apelación y una revisión de lo que se pasó. Eso es el texto que está ahí, es algo nuevo, que no había nada más. Y aquí, lo que yo puse fue el texto de la propuesta, con un destaque a estos puntos que son los principales que yo mencioné, que buscan atender esas preocupaciones que también mencioné. No podrán ser candidatos quienes ejercen algún cargo en la CNIC, la parte de los suscritos a la lista para poder votar. Y aquí, específicamente, la parte a la izquierda, el directorio podrá delegar sus funciones a una comisión, comisión electoral, que va a tocar el proceso y cuidar que los criterios se cumplan. Hay una parte también que ya está, de alguna forma, en el proceso actual, que sería el límite de un voto por persona a la medida del posible, porque no hay ni siempre espacio, pero está ahí. La parte de los suscritos, la lista de seis meses para poder votar. La parte que no se permite el uso de la lista para campañas. Y a la izquierda, la parte nueva, la sesión ahí que habla de apelaciones al proceso electoral. Es eso. No sé si incluso, permito ahí a los otros miembros del Working Group, si quieren agregar algo, hacer algún comentario, por favor. Bueno. Ok. Muchas gracias, Ricardo. Vamos a pasar entonces al análisis de impacto por Marina Rocha. del staff de la UNIC. Bueno, último análisis de impacto en la tarde. de elecciones de moderadores del PDP. Aprovecho para decir que nosotros afectamos como secretaría, nada más en el grupo, también fue un placer trabajar con este grupo de trabajo. Comparto con ustedes. Un placer. Bueno. Básicamente van a ver que LACNIC no tiene mayores comentarios respecto a esta propuesta. Lo que vemos respecto al impacto es que es una propuesta bastante acertada. Tenemos algunos comentarios respecto a interpretaciones que queremos hacerles llegar. El primero es que LACNIC interpreta que la vigencia de dos años que se expresa para aquellos candidatos, eso siempre es para aquellos candidatos elegidos de manera regular. O sea, puede haber elecciones excepcionales. Entonces, en caso de elecciones excepcionales, el periodo de mandato podría ser menor a dos años. El otro comentario que tenemos es que interpretamos que todo lo que es relevante al proceso electoral, el directorio lo podrá delegar en una comisión electoral existente o en otra comisión que decida crear para el fin. En cualquiera de los casos, esta comisión será referida como comisión electoral en todo el proceso de desarrollo de políticas. Además, interpretamos que si el directorio llegara a un comité, con este fin será el mismo quien decida qué comité atiende la apelación al proceso electoral. Puede haber casos en que sea el mismo en la misma comisión electoral. Luego, el último comentario es que LACNIC está de acuerdo con el punto 3238, pero queremos dejar claro que también será un anuncio previo mediante la lista de políticas. Esto es porque este punto refiere a que el anuncio del moderador elegido será en el foro público de políticas, y eso está bien, pero nosotros siempre hacemos un anuncio previo en la lista de políticas, entonces queremos dejarlo, dicho que es una práctica habitual, y eso no se ha tomado como un cumplimiento al PDP. Recomendaciones del staff, no tenemos recomendaciones para esta propuesta, y tampoco tiene impacto en los sistemas ni de registro ni otros sistemas de LACNIC. No, it says completed, like it was supposed to start at one, but days went over, and mine says completed. I didn't even start it, I think it didn't start on time. Compartir sus dudas, opiniones o comentarios. En el Zoom, recuerden, en el Q&A, no en el chat, o pueden levantar la mano. I do, but nothing with my name on it, other than what I've already done. Tres micrófonos, y Ricardo no sé si hay alguien más del Working Group se puede parar a responder. Y pasamos a la discusión. Jordi Pallet, no sabía si Ricardo iba a hacer el comentario, pero he repasado de nuevo los comentarios del análisis de impacto ahora mismo sobre la marcha, y no hay ninguna contraindicación, con lo cual estamos totalmente de acuerdo con él. Muchas gracias. Gracias, Oscar Robles, nuevamente. Lo hice en la lista, pero lo repito. Les agradezco a este grupo de trabajo. Les felicito y les agradezco toda la dedicación que hicieron para esta política. Me parece que eso aporta aire fresco a algunas conversaciones. Y las definiciones que, bien lo dijo Ricardo, son necesarias. Son aclaraciones que necesitábamos, y sobre todo, ante la evolución de los procesos y de pronto la cantidad de participantes que tenemos. Así que muchas gracias por ese esfuerzo de todos los voluntarios que participaron. Gracias. Gracias. Y Mariela mencionó que ellos estuvieron de secretaría, pero nos dieron un montón de apoyo a nosotros, a todo el Working Group. Así que gracias Mariela, gracias Franco. No me acuerdo si Laura también participaba para acá tanto, pero no, no me acuerdo. Se me mezclan los grupos. No sé si alguien más tiene algún comentario. Tienen cara de comentario. No tienen cara de comentario. Edmundo está ahí, pero no quiere comentar. Bueno. Viste considerando que no hay más comentarios, ahí en el chat, según nadie. Bueno, nuevamente, gracias a todos los participantes, y gracias a la ACNIC por el apoyo que cada tanto les preguntamos, de los casi 300 correos que intercambiamos, la ACNIC siempre estaba muy atento a nuestras discusiones. Bien, vamos a medir la temperatura de la sala. Muchas gracias Ricardo, y muchas gracias al Working Group. Vamos a medir la temperatura de la sala. Recordamos nuevamente que en Zoom puede aparecer votar, nosotros no votamos, sino que sondeamos o medimos la temperatura de la sala. El consenso se evalúa con comentarios aquí en el foro, y los comentarios de la lista. Así que vamos a proceder al sondeo de la sala. Espero que aparezca el poll también en... Me distraje con el poll, y me imaginé a una persona que se llama Paul. El poll, y acá vamos a contar. Entonces, todos los que estén a favor de esta propuesta, por favor, levanten la mano. ¿Vamos a sacar una foto con Patari y Jordi con la mano levantada al mismo tiempo? Muchas gracias, yo creo que la pueden bajar ya. Levanten la mano los que estén en contra de esta propuesta. Y ahí vuelven a levantar los dos. Bueno, muchas gracias. Los que se abstengan de emitir su opinión sobre esta propuesta, por favor, levanten la mano. Bueno, muchísimas gracias. El poll ahí está perfecto. La propuesta LAC 2022-4, versión 1, elecciones moderadores PDP, cumple sus ocho semanas. El día 12 de octubre, creo que es el próximo miércoles. Y como Sergio Rojas, actual comoderador, había comenzado como autor antes de ser comoderador, el consenso va a ser determinado por una persona que se llama Tomás, que soy yo. A partir del 12 de octubre y dentro de dos semanas. Me parece que va a estar fácil, pero vamos a ver. Vamos a ver qué llega. Todavía puede haber discusión hasta el 12 de octubre. Te dejo el bardo ahí. Te dejo el bardo ahí. Claro, me dejas ahí. Y el otro se fue corriendo encima, Ariel. Pero bueno. Bueno, les agradecemos todos. Hemos terminado con las presentaciones de la propuesta. Y como es habitual en nuestro horario de matiné, vamos a pasar directamente al micrófono abierto para que la comunidad pueda expresar dudas, comentarios. Esperen que apago la alarmita de esto. Entonces, antes del cierre del foro, tenemos un espacio auspiciado por Weger Automotores, que para cualquier persona de la comunidad que quiera hacer una consulta relacionada al FPP o las discusiones que hemos tenido, acérquense al micrófono, pueden preguntar por el Q&A, pueden levantar la mano en el Zoom también. ¿Molesta esto? Bueno. Estamos tímidos. Estamos tímidos. Tenemos 45 minutos para... Y no salimos, ¿no? Y no. No, no me está. Lo dejamos abierto y vemos qué pasa. ¿Qué pasa? Jordi Palet, comentaste tú esta mañana, bueno, no sé cuál de los dos fue en la introducción, que había una propuesta que había sido rechazada por los moderadores. Es una propuesta que yo presenté con otros cuatro coautores, si no mal recuerdo. En total creo que éramos cinco. Es una propuesta que ha surgido con motivo de un trabajo para un cliente y hemos visto una problemática, que es de nuevo una problemática que yo ya he visto hace varios años y que he hecho llegar al staff, por lo menos hace tres años ya, en varias ocasiones. Y con todo el respeto, pero me parece muy grave que nos saltemos el PDP en el sentido de que el PDP, bajo ningún concepto, está autorizando a un rechazo de una propuesta. El PDP lo único que dice, y esto además lo digo con toda la franqueza y con toda la voluntad, sabéis que lo hemos hablado entre nosotros, el PDP lo único que dice es que se procederá a una revisión editorial, no de los contenidos, si recuerdo correctamente la palabra exacta, de la propuesta. Entonces creo que es un tema que es importante discutir en la comunidad, porque además de sentar un precedente, no sé si se ha dado antes, no sé si antes se ha rechazado alguna propuesta. Otra cosa es recomendar a los autores que la retiren o que la, digamos, redacten de una forma alternativa, pero tanto como rechazarla, creo que no es de recibo, creo que es un incumplimiento del PDP realmente. Entiendo la buena voluntad de hacerlo y todos aquí somos voluntarios, en definitiva, pero lo más importante es que si creemos que debe de haber esa atribución, debe de ser explícita en el PDP. No debe de ser algo que sea una interpretación de los moderadores, porque eso daría pie a que no vosotros, sino futuros moderadores, también hagan sus propias interpretaciones. De hecho, lo que es contradictorio es que si de verdad existiera la posibilidad de que los moderadores pudieran rechazar una propuesta, no hubieran tenido sentido propuestas que hemos tenido anteriormente, creo que ha habido tres, una de Arturo, otra de Alejandro Guzmán y otra de nuevo de Arturo y Lía, si no mal recuerdo las tres, que precisamente buscaban un proceso de onboarding de las propuestas, es decir, que antes de que una propuesta pasase al proceso de discusión del PDP hubiese una aceptación por parte de la comunidad, ni siquiera por parte de los moderadores. Entonces, creo que esto es un tema muy importante que debemos de decidir si realmente estamos en un lado o es una interpretación errónea o a partir de ahora vamos a tener esa interpretación, porque entonces caben interpretaciones del PDP de muchas otras cosas y creo que es realmente un error importante. Creo que no hace falta comentar el motivo de la propuesta, yo la puedo mandar a la lista por si alguien más quiere entenderla, de hecho, probablemente sea lo más razonable para ver si hay otros miembros de la comunidad que encuentran la misma problemática. Es decir, no me ciño a esta propuesta en concreta, sino la pregunta es mucho más abierta de hasta qué punto los moderadores tienen esa atribución en base al texto actual del PDP y si es así o no está claro, o hay dudas, o está en gris, si debemos de alguna manera explicitarlo. Gracias. Gracias Jordi. Sí, la propuesta a la que se refiere Jordi es la LAC 2022-5, que la hemos rechazado por no ajustarse a los temas que se tratan en el FPP. Básicamente, y voy a leer una parte corta del texto, es que se debe garantizar una proporcionalidad adecuada y justa en el coste por direcciones o prefijos. Los moderadores entendimos que todo lo que sea relacionado a la parte financiera o cómo trabaja es de la sesión de socios o la reunión de socios. La razón fue eso, o sea, que no era, no se tenía a lo que se trabaja en el FPP. Lo entiendo, pero es que el PDP no nos especifica qué está dentro y qué está fuera. Y además, de nuevo no quería insistir en la propuesta, pero hay que hacerlo para entenderlo. La propuesta no especifica tarifas, simplemente que sean proporcionales. Sí, no, 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 no se indica que digan ni un dólar ni nada. Eso es, eso es. Efectivamente, no. Leí esa parte únicamente porque es... Correcto. Y si entramos en ese debate, podríamos estar llegando a la conclusión de que si mañana la comunidad decide, que es un tema que de hecho se ha planteado en otros REAPS, por ejemplo en RIPE, que no haya distinción entre ISPs y usuario final, podríamos decir que también se podría rechazar esa propuesta y no es lógico. ¿Me explico? Es decir, entiendo que son aspectos que afectan a la membresía, pero de algún modo todo lo que hacemos en políticas afecta a la membresía. Entonces, yo entiendo que no podamos marcar las tarifas. Totalmente de acuerdo y además creo que es lo razonable. Pero sí que podamos decir que por lo menos sean proporcionales, que no haya saltos o que no limitemos lo que la comunidad puede plantear, porque además hay un aspecto por encima de todo ello y es que aunque la comunidad unánimemente, no ya en consenso, sino unánimemente decidiera que efectivamente hay que aceptar esa propuesta, el directorio tiene la atribución de no ratificarla y explicar el porqué. Yo creo que ese es el camino, pero no una censura previa. Ok, sí. La verdad que lo que nos atendemos es solo se revisará el texto de la política, no sus méritos. Entonces, lo que decidimos fue que el texto justamente no no tenía no entraba en la discusión del FPP, sino que era más una cuestión de socios y de que si esos costos los tiene que ajustar alguien es justamente el directorio con sus miembros y no toda la comunidad. Eso fue lo que vimos. Y definitivamente también plantearíamos cualquier otra propuesta que se llegue y que no tenga nada que ver con el FPP. Tú habías hablado que por más ridícula que sea la tendríamos que pasar y no lo creemos. ¿Te parece justo discutir sobre un tema que no tenga nada que ver con el FPP? ¿Tomar el tiempo del staff de nosotros de la comunidad mandar algo que no tiene nada que ver con el FPP? A ver, yo entiendo que puede haber situaciones límites. Pues el sexo de Los Ángeles evidentemente no tiene nada que ver con el foro público. O sea, tampoco se trata de llegar a ese extremo. Cuando dije que cualquier propuesta ridícula debería de pasar igualmente no me refiero a llegar tanto hasta ese extremo. Pero es que llega un momento que el punto de qué es objetivo qué es subjetivo no está definido en el proceso de desarrollo de políticas. Como nosotros lo hemos definido no podemos hacer esa distinción porque insisto se me ocurren 20.000 formas de presentar propuestas y no digo que lo vaya a hacer ni muchísimo menos no es a mala fe se me ocurren 20.000 formas de propuestas que podrían tener una respuesta por parte de los moderadores ya no solo vosotros futuros moderadores exactamente iguales de no es que esto no es porque afecta demasiado a la membresía por decirlo en algún modo Oscar gracias Oscar Robles de ya en alguna ocasión por ahí del 2017 definimos una política bueno la comunidad definió una política que estaba sujeta a la aprobación de una modificación estatutaria por la asamblea es decir ya existe el antecedente de que el foro no puede modificar las tarifas y que está sujeta a lo que establezca la asamblea eso es estatutario eso no lo podemos modificar los moderadores lo saben la comunidad lo sabe me parece sensato suficientemente sensato que los moderadores determinen que eso no puede esa discusión por más que suceda acá va a ser una pérdida de tiempo no tiene ningún sentido que llegue hasta el directorio para que el directorio no la ratifique son muchas horas de la comunidad dedicadas a estas conversaciones a esa conversación mucha energía no tiene sentido dedicarle tiempo a algo que el directorio eventualmente va a ratificar esa es la razón de ser de que haya moderadores de que haya un análisis de impacto ir previniendo de posibles riesgos de una redacción alertar de que esto puede ser que cuando llega al directorio se rechace para evitar perder el tiempo esa fue sí ah que tienes una mano levantada gracias tenemos a Fernando voy a comentar rapidamente sobre un asunto que fue muy rápido durante la discusión y nosotros que estamos remotos a veces para hasta digitar el texto el tiempo acaba pasando y acaba se encerrando pero es un comentario breve a respecto de la última propuesta de la elección de moderadores un de los puntos colocados en análisis de impacto por el staff dice con relación a convocación de una comisión para assessorar el directorio o para se delegar el proceso eleitoral y yo quería solo dejar claro aquí si yo entendí de acuerdo la análisis de impacto es lo siguiente el directorio si puede como ya fez delegar eso para una comisión eleitoral esa comisión eleitoral no es es muy importante que se quede claro no es la misma comisión eleitoral eleita por la knick la puede ser o no pero no es la comisión eleitoral de la knick no es la comisión eleitoral del PDP si el directorio desejar puede nombrar como comisión eleitoral del PDP pero el punto más importante que quería resaltar es que se dice en análisis de impacto interpretamos que el directorio se el llegar a convocar un comité para este fin será el mismo que irá decidir en caso de apelación y eso en mi entender no está correcto ok porque porque a comisión convocada para assessorar o diretório no proceso de apelación é una comisión para assessorar no es para decidir quien decide a decisión es exclusiva del directorio el directorio no puede delegar la decisión para una comisión portanto se a comisión fizer una recomendación para el directorio es él que tiene que tomar la decisión y no la comisión eso no puede ser delegado ok es solo para dejar eso bien claro para que no que fije registrado que no se entienda de manera errada existen funciones que el directorio puede sim delegar y otras que son exclusivas de ellos y el PDP no autoriza el directorio a se delegar a las para una comisión gracias Fernando no sé si el staff de la CNIC quiere aclarar algo sobre eso no ok recuerden hablar en su idioma nativo se me está olvidando el mexicano una disculpa si no entendí bien lo que propone o lo que plantea la preocupación de Frediani si entendí bien es que la comisión electoral no puede ser la misma que resuelva las apelaciones tiene razón lo estamos nosotros viendo también de la misma forma en todo caso lo que puede resolver son revisiones no se le considera una apelación y justamente lo que está trabajando el directorio es en generar un mecanismo de apelación real y tiene que ser en una entidad de orden superior que tenga una visión quizá más amplia eso lo estamos considerando un poco para que atender esa preocupación porque efectivamente era algo que no teníamos previsto no teníamos resuelto próximamente tendremos algunos reglamentos al respecto pero si queremos darle esa idea de que es un mecanismo de apelación un poco más serio es un proceso que estamos construyendo gracias Douglas muy bonita ya que estamos en el micrófono abierto creo que vale la mención pero quería hacer algunas otras colocaciones que hacen referencia por ejemplo a esto que comentei en la última votación la última propuesta colocada por ejemplo que a gente está levando cosas para ajustes de políticas o ajustes trabajosos y que eso puede ser resolvido de maneiras auxiliares como por ejemplo e eso por ejemplo pegando o meu país de origen donde nosotros tenemos una constitución complicadísima ahí existen documentos auxiliares casi que pedagógicos para indicar porque si se usted mudar el texto se abre espacio para interpretação ruim entonces en vez de mudar el texto se usted se coloca documentaciones pedagógicas en el sentido de orientación eso significa eso o en palabras claras una empresa que quise tal cosa no no va poder hacer tal cosa y a veces el texto fica tan complicado tan pesada a interpretación casi jurídica y se mexer en aquello es tan tenso tan difícil a veces una pequeña explica la a con una sei la alguna animación o algo do género se fica mais fácil de você trazer para mais perto dessa realidade a comunicar comunidade que fica longe além de bom essa é uma colocação que eu gostaria de fazer no microfone aberto e a próxima é uma coisa que eu já fiz salvo engano na última que eu estive presente que acho que foi no Panamá faz tempo que eu não estou presente mas é essa dissociação tão grande entre as políticas de uso de operação de rede e as metodologias como são coordenadas administrativamente as coisas por exemplo uma universidade que recebe comentamos isso recentemente uma universidade que recebe isenção por ser uma instituição de ensino recebe isenção da membresia não faria sentido por exemplo um condicionamento dizendo você vai receber isenção se você estiver em compliance com todas as questões de segurança que a gente tanto briga nas nossas políticas aqui não faria sentido ou seja se ela fizer tudo certo vai receber a isenção de membresia se ela fizer algo não se ela simplesmente for relapsa e não não fizer tudo que precisa ser feito permitir spoofing permitir amplificação de ataque permitir ela está dando trabalho para o lacnic e o lacnic tem que botar c-sirt para funcionar tem que botar notificação tem que botar isso então aí não faz sentido essa isenção então é um olhar que eu vejo que é um tema que é quase proibido sem um tema velado e eu acho que para os próximos momentos gostaria que a gente pudesse falar um pouco mais disso nas próximas políticas eu não sei exatamente como abordar isso não sou especialista nisso mas eu creio que é algo a ser abordado obrigado sim creo que hablamos um pouco disso Douglas em em o passo e minha recomendação é que te juntes aí se vai Ariel este pero que te juntes com Ariel aqui tu amigo Wesley para para que puedan fazer alguma proposta em conjunto te podes ir Ariel antes Jordi tenemos aqui uma mano no zoom pronto sou Fernando me escutam sim ok eu queria falar sobre um outro assunto já que estamos no microfone aberto que eu acho que é importante para todos que participam do processo de política talvez se melhorar o entendimento a respeito e deixar aqui pelo menos o meu ponto de vista para que possamos discutir melhor e avançar melhor para o consenso das propostas quando nós autores alguns de nós que somos autores de propostas escrevemos uma proposta de política pode não parecer mas às vezes é um trabalho muito minucioso é um trabalho que leva muito tempo tem propostas que eu já escrevi eu já tive intenção de escrever que eu demorei mais de um ano para conseguir chegar no texto correto então é um trabalho muito detalhado e no momento que ela está sendo discutida é importante para nós autores receber feedbacks específicos principalmente daqueles que se opõem às propostas nós entendemos nós respeitamos os pontos contrários mas existem pontos contrários por exemplo que não tem relação com a proposta e às vezes as pessoas se colocam contrárias contra a proposta mas nada tem a ver com o espírito daquela proposta porque ela tem uma outra preocupação ou às vezes porque ela não leu suficientemente mas o mais importante para nós é que quando a pessoa se coloque contrária é que ela especifique que tipo de problema pode ocorrer que tipo de novo cenário pode gerar que tipo de situação nos dê exemplo ou preferencialmente que se coloque uma sugestão de texto porque é muito difícil às vezes entender determinados feedbacks para transformar aquilo numa mudança de texto para uma nova versão nós levamos em conta todos os comentários absolutamente todos mas às vezes em alguns casos se parece que alguns algumas oposições são meramente porque ou a pessoa não entendeu a proposta ou ela tem um medo que aquela proposta cause um cenário que nunca vai acontecer então eu queria só deixar essa mensagem de quando alguém se coloca em oposição a uma proposta que possa citar exemplos de cenários que podem acontecer de acordo com o entendimento dela e com o texto e quem sabe até sugestões de mudanças no texto para que aquela proposta possa se avançar era isso obrigado Muito obrigado Fernando Jordi Jordi Palet de novo um pouco juntando vários comentários que há ao longo da jornada de hoje e sobre todo quando eu insisti em várias ocasiões que há planteamentos que eu tento reflexionar ou solucionar com propostas que me vienen de membros da comunidade e uma das coisas que é falta nesta comunidade e sei que não é um tema de PDP mas eu acho que é o único foro que temos para comentá-lo abiertamente é que a diferencia de todos os demais REARs no temos uma lista aberta de membros onde essas preocupações de os membros que não são de comunidade ou mais específicas de membros podem ser intercambiadas abiertamente eu sei que há um e-mail membros onde podem enviar sugerências etcétera mas não há uma possibilidade assim como como digo em todos os REARs de fato em muitos REARs há duas possibilidades uma lista cerrada para a membrosia e uma lista aberta para toda a comunidade não dedicada a políticas creo que seria interessante generar essas listas e que os que queiram se registran entendo que a membrosia se deveriam de registrar todos os contactos pero isso seria outra decisão porque muitas vezes é certo a lo mejor estas questões os membros não estão chegando fazendo o staff porque não se dan conta ou seja não porque não queiram a vezes é por pena como dizem em colombia ou por vergonça mas em outras ocasiões é porque realmente não se dan conta de que não estão leitendo corretamente o manual também aí vem a colação o que comentou Douglas em algum momento que talvez uma guia de ajuda de apoio a interpretação do manual talvez seria uma forma também de solucionar esses problemas Obrigado Obrigado Sordy E aí o de as listas imagino que o ACNIC dará a sua resposta Bem algum outro comentário Gorras que alguém queira repartir Não trajimos nada nenhum regalito Trajimos o regalo de nossa presença Bueno Suficiente Suficiente Bueno Me parece que os foros antes eram mais era por Nico Antoniello isto Era por ele também Não Agora Pino presentou o mais bem Está bem pero apresentaram os caballeros os presentadores Há uma pergunta aí Uma pergunta Temos um comentário de Fernando Frediani em Definitivamente uma lista de membresia faz falta ao ACNIC Infelizmente fez falta durante o último ao ACNIC quando a mudança estatutária Muito obrigado al staff del ACNI, a los que participaron tanto en la lista como en las preguntas en línea y en micrófono. Vamos a, bueno, insistimos, invitamos a que sigan participando de la discusión a través de la lista de correos y bueno, seguimos al pendiente ahí. Muchas gracias a todos por su participación y cerramos este foro. Un aplauso.